Hola, soy Prodanielibnm7.9 Estoy ahorita mismo con mi cuenta nivel 61 En el mapa creo que se llama Saber Factory, jugando con la Xpectre Casi que tiene algunas partes doradas Y bueno, básicamente había Yo he estado viendo un video De un youtuber grande Que se llama Papi Arca Algún día yo quiero ser así de grande como él Ok, no Hola gente, pero que tal, como han estado chicos Yo he estado subiendo videos antiguos Porque los tenían oculto Y pues sencillamente se me hizo algo bueno Publicarlos ahorita mismo Después de dos años o hasta más Porque me trae buenos recuerdos No me jodan que por Daniel que quitarle el borde negro Joder, acércate más a la pantalla Y ya, listo el pollo, se acabó el problema Yo me divierto un montón chicos viendo esos videos Me traen buenos recuerdos como dije anteriormente Porque tiene algo Que me hace recordar a Viejos compañeros Y que sí o sí como que hasta Me da ganas de llorarnos No sé, veo Lópezita antiguo Y yo digo joder Se podía jugar tranquilamente Mejor que ahora Ya el hack Anteriormente el hack era prohibido Ahorita ya el hack como que ya no lo penalizan Como que ya nuestra madre empresa Está dándonos el hack Para que no lo tengamos que correr el riesgo De que nos baneen y demás Entonces como que anteriormente Lópezita estaba muy bueno Y me gustaba a mí un montón chicos Yo me divertía Me la pasaba supremamente bien Algunos me dicen Pro Daniel Pero si te divertías Porque ahorita está subiendo Solamente con la misma mierda de arma No te divierte mejor Pues yo tengo que variar también Me divierto ahorita También me divertía antes Solamente que lo mido a las famas Y jugar a bombas Pero sí tengo que variar Soy consciente de eso También me dicen que la anterior intro Pues que era muy buena Yo dije sí Era muy buena Pero estaba un poquito más larga Y como que no me va Eso de que sean las intros así de largas Intros de 10 segundos para arriba Mi concepto para mí no No, no, no O sea No me gusta la verdad Entonces yo por eso tengo mi intro así bien cortita La anterior No la de este video Que es la nueva Que pues Dura como 8 segundos Y algo Y eso es algo que yo valoro un montón Que sean así de cortitas las intros Porque Realmente la intro no tiene que ser un video largo Imagínense Así como dice la palabra Intro Entonces bueno gente Nomás quería darles a conocer esos videos Que sepan que voy a seguir subiendo videos antiguos No, pero Daniel Tienes que innovar Pues sí También estoy subiendo videos nuevos Pero también los antiguos Porque me traen buenos recuerdos gente Así que Simplemente quería Recordar esos buenos tiempos Comentarles lo que también se viene para mi canal Y bueno pues Atentos a mi canal Que ando subiendo videos seguidamente Disculpen la calidad Pero es que Es un video antiguo Grabado a calidad muy baja Entonces Es muy entendible Que se vaya a ver un poquito feo La verdad Sepan entender eso Que no supe cómo mejorar eso Porque de por sí Ya el video lo había subido a YouTube Luego lo descargué Y ya se veía así feo Y ahorita imagínense Descargándose Se va a ver peor Así que bueno gente Se les aprecia un montón Eso ha sido todo Chao, chao